Hola, somos Vatios y estos son nuestros F5 Lo primero, lo que hizo un cambio en mi vida fue Tocho Caché, el disco Ghetto completo Que era la maqueta justo de Charlie Zara, que me había pasado Un amigo de mi barrio, de aquellas, no lo conocía nada más Y la verdad es que sí que cambió mi forma de ver el rap Por lo menos vi que había otra escena más que lo típico Creo que a nivel MC lo que más me ha gustado siempre es Todo el mundo lo sabe, solo, solo Juan solo, a nivel MC siempre me parece que estaba por encima De The Low End Theory, de A Drive Cold Quest Porque para mí, a nivel clásico, el sonido Ya es el sonido tranquilo que llevaban A Drive Cold Quest Siempre fue el que más me tiró Me gustan los grupos hardcore de la época, me gustan otro tipo de cosas Pero yo creo que a la hora de producir siempre me tiró más ese rollo Algo más moderno, como que me introdujo un poco en el rap más electrónico Por decirlo así, fue el Butter de Hudson Mo'Hawk Fue el que me hizo ver que se podía producir rap de otra manera Que ahora con los cánones, los cánones que habían imperado hasta la época La ideología es tremendo Porque creo que Griffey ha sido el mejor productor que ha habido en este país Y esa es su mejor obra El Abayarde, Tego Calderón La evolución del género, totalmente Un nuevo sonido Un nuevo personaje Un nuevo carisma Un nuevo color Todo nuevo Llegó al reggaetón cuando el señor Tego Calderón se pegó Gusta la que le guste y duele la que le duele Yo lo veo a él como un maestro de la música Y por eso escojo este disco ¡Suscríbete al canal!